¿Qué perfume usará? Eso lo hace anormal. Es algo claro de inferir, combina con su calcetín. ¿Qué paradoja hay aquí? Yo no lo veo. Yo sí lo veo. Él es gay o europeo. Gay o europeo, difícil decidir. Él es gay o europeo, bien no me vean a mí. No es nada raro ni una duda que se pueda aclarar que juegan algo mal. En maria sí con ellos ya. Gay o extranjero, ¿quién lo puede decir? Si te dice chao o bella y te ves así y así. Gay o europeo, ¿quién lo puede decir? Depende de la hora del paseo al salir. Él es gay o europeo. ¡Ogústua y! Miren su forma de vestir, eso es muy macho, sé decir. Este metro o hetero sí, él no es un gay, no es gay o bella. Hay una duda que aclarar. Es relevante mencionar. En su atuendo es sensual. Es radical y automático. Irónico y crónico Que es gay, que es claro que es gay, que es claro que es gay, que es gay, que es gay Mierda, gay o europeo Se ve muy relajado Él es gay o europeo Su pecho está afeitado De donde viene es distinto, su cultura extraña es Y mal no puede ser Si usa falda alguna vez Gay o excentricismo, no logro entender Su acento me hipnotiza y los amados de él también Ah, gay o europeo, difícil decidir Si es héroe es el sábado, lo invito a salir Él es gay o europeo, gay o europeo, gay o europeo ¡Un minuto! Deme una oportunidad, tengo una idea que quiero probar Todo suyo Entonces, señor Architacos Esta fe con la señorita Wyndham ha sido por... Dos años Y su primer nombre es... Nikos Y su novio se llama... Carlos Lo siento, me equivoqué Dijo novio Pensé que había dicho amigo Carlos es mi amigo Bastardo Mentiroso bastardo Se acabó No te voy a cubrir nunca más Gente Tengo un anuncio que hacer Este hombre es gay y europeo Es claro, pueden ver Ya basta de esconderte, sal del closet de una vez Se entiende la ironía, no importa el proceder Les juro que es que nunca le ha gustado a una mujer Eres tan gay, no te vas a esconder Tu guaripola de un cabaret Soy gay No dijiste eso ayer Voy a decir, muy claro es... ¡Es gay, es 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!